JCH Llantas realizó su reunión de socios a la que asistieron sus principales distribuidores de Lima. Asimismo, estuvo presente Paul Wan, representante de la marca de neumáticos Triangle en Latinoamérica. Es una noche especial, es una noche denominada reunión de socios. Nos acompañan nuestros principales distribuidores de la cadena de distribución en Lima y nos honra también esta noche la presencia del señor Paul Wan, representante de Triangle para Latinoamérica. Siempre es muy alegre que trabajamos con JCH y porque nosotros viendas es una vienda con buena calidad y tan buen precio. Con todo trabajo de JCH siempre en el mercado Triangle es muy alegre, tenemos un cliente tan bueno aquí. Triangle es un neumático altamente confiable, seguro y sobre todo contribuye al medio ambiente. Para proteger el mundo que vive aquí, Triangle se usa el calor del sol para menos polución al mundo. Triangle tiene un compromiso con el medio ambiente, por ello siempre está innovando tecnología, desarrollo de nuevos compuestos. Es un producto que posee una carcasa bastante resistente, capaz de soportar hostilidades propias de las exigencias de nuestros caminos y sobre todo te da la gran ventaja de que son productos altamente recauchables. Hoy en día el transporte, la minería exige productos seguros y sobre todo que contribuye con el medio ambiente. Triangle cumple perfectamente esos compromisos y de seguro nos estarán sorprendiendo con nuevos desarrollos a futuro. Desde luego, un agradecimiento profundo a todos nuestros clientes, a nuestra red de tiendas, a nuestra red de distribuidores de manera muy especial. Gracias a ellos estamos presentes en esos clientes donde a veces es difícil llegar. Por ellos es este gran evento. Los invitamos a visitar a nuestra red de distribuidores a nivel nacional, siempre bajo el respaldo de JCH Llantas. JCH Llantas, todo llantas en un solo lugar. Los esperamos.